Tengo que quedarme con ese setup. ¡Suscríbete al canal! 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 O así, trae un Megasol. Ustedes no ven que yo tengo un láser que... Que doble que inserto. Esta terrestre y demás. Se llama el rato. El rato. Yo te protegeré. ¿Te habrá un pan? No. Oh, no, ¿qué está pasando? Se armó la real ahí. Este juego está como Batallion World. ¿Van a traer otro? Déjamelo a mí. Pacific Ring. Es hora. Demostrarte. Tíremelo aquí, tíremelo aquí. Que yo lo agarre. Voy a doblegar varios alienígenos. Tienes buen gusto, Air Raider. Lo llevaron al infinito y más allá. Te voy a salvar, Manny. Me la pelan. El potente labor. Ganarán. Vay de ahí, tan fea. Se metieron en mi zona. En mi zona. En mi caver zona. Oh, pero se metió a salvarlo. Yo lo iba a salvar. No. Me quitaron mi pie. Galleta intergaláctica. Galleta intergaláctica. Doblado el otro. Vengo a doblar gente, Manny. Sin piedad. Yo creo que yo estaba fallando todos los golpes a ese. Yo le estaba fallando todos los golpes, sí. Ven acá. ¿Quién va a necesitar sus pataditas? Aparentemente este escudero necesita un poco de galleta. Ahí hay fuerza fea. Valdría la pena ir para allá. Uno vive solo una vez, Manny. Y el robot tendrá su venganza. ¿Quién va a necesitar su venganza? 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 ¡Tíralo! ¡Tíralo! ¡Recuerde mi nombre! El canal ya tiene un... ¡Fucking... ¡EHStriker! Me debe de venir a buscar. Bueno, aquí está feísimo, manito, olvídense de mí Mejor gané la misión Soy una hoja de papel En el viento Olvídate de mí, mami Millones de apuñaladas All bombers, comenzar a atacar ¡Gracias! 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 ¡Gracias!